Hola, hola mis lindos suscriptores, buenas tardes, aquí me encuentro con Rosita muy reconocida ahí en El Puro Sabor, baila ella, pues va a dar unos saluditos, dígame Rosita Bueno, yo le deseo yo a, ya para el año nuevo, a ver como lo pasamos, pero pasamos un feliz año nuevo tranquilo, sin tomar, sin nada, sin problemas, verdad, entonces este año que se le vamos a pasar, a ver como lo vamos a pasar, porque estamos esperando la nueva vida este año que viene, ya el año se fue, el primero de enero se fue, ya estamos nosotros contentos este año que viene, feliz año, eso, a todos los educadores, saludos a la niña Gladys Hernández y a la linda suscriptora que me mandó para la comida me mandó para la comida, muchas gracias eso, aquí estamos con Rosita, miren, le llaman Rosita la tanate, porque anda con un gran puño de tanate pues verdad que por eso le dicen Rosita la tanate porque anda un montón de bolsas, miren, cuatro bolsas y allí anda ropa en esas bolsas de todo anda ahí y adónde se está quedando a dormir ay, Rosita y me quedo aquí por centenario, voy a quedarme aquí por, 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 por la, por la, por la, la cita y anoche me voy durmiendo de veras, pero ahí anda ropa para arroparse bien que galán, hermana, esos fríos que hacen, hermana, hasta puede amanecer muerta, hermana ay, frío frío sí, muchas gracias vaya, gracias Rosita eh, acobíjense bien en la noche para que no aguante frío ay, hermana, el día, no sé qué gente, lo que dicen que todo ponga de suerte como la vez pasada vi un video que le ofrecían un cuartito y usted no quiso, va no, mucho hablan ah, de veras ¿por qué no aceptó lo del cuartito? mucho hablan la gente, yo sé que uno todo eso hay que evitar mejor ay, mejor, se siente mejor así va a quedar mire, pero bien guapa anda con ese vestido rosadito, floreadito sí se lo mandó alguien o lo compró usted se lo regalaron se lo regalaron ay, qué bonito bien bonito, no va a aguantar frío gracias Rosita por esas palabritas, bendiciones gracias nos vemos en la próxima, en la bailadita ahí gracias adiós, adiós bendiciones ay, va a cargar a ella con su tanate bueno, y cuando se viene a bailar, ¿a dónde la dejas guardadas? a ella no bailo ya no baila y eso, ¿por qué ya no baila hoy? de muchas pasas, ¿sí? ah, como que va a tener un bebé no, se le ha inflamado sí, me ha ay, le duele sí, tiene que tener cuidado mejor descanso sí, gracias, gracias vaya, adiós feliz año gracias, feliz año nuevo y feliz navidad bueno, pues Rosita ella quería dar un saludito yo le dije que el dinerito no han mandado porque la vez pasada le estuvieron mandando una ayuda para la comidita pero ahora no le han mandado pero ella quería saludar a los bellos suscriptores gracias, gracias Rosita por esa palabrita ella quería mandar un saludito y por eso aprovechamos grabarla ahí va ella con sus tanates pero así es la vida de ella ella vive en su mundo miren, ahí va Rosita así es que espero que les guste este video denle like compartan y suscríbanse bendiciones bendiciones adiós mis lindos suscriptores adiós bye nos vemos en la próxima ¡Gracias!